Me voy a contar la historia De una morena ejemplar De una morena cubana Que es esa de huaracha Con su pasito pa'lante Con su pasito pa'atar Movimiento de cintura Pa' que no pueda gozar Omara se llama bella Omara pa' huaracha El Omara diva cubana A ti te quiero cantar Baila, canto yo Omara llegó De la rumba abuela Omara llegó Esa murata baila sabroso Omara llegó Mira como mueve la cintura Omara llegó Baila, que baila con sabrosura Omara llegó Mira que tremendo movimiento Omara llegó Ella lo baila Ella lo goza Con sentimiento Omara llegó Omara llegó Ahí na' más Esa murata la tumba de su bar Omara llegó Omara llegó Mueve la cintura Que me brota tanto Yo Omara llegó Esa negra tiene sentimiento Banana Omara llegó De la noche hasta mañana Omara llegó Mira que llegó la sabrosura Llegó la pintura Omara llegó Dale pa' que mueva la cintura Omara llegó Dale pa' que mueva la cintura Otra vez Omara llegó Oye camarada Te estoy diciendo Que baila de todo Oye camarada Que baila de todo Dale mambo Camina O Rafaelito y su tumbao Echa Mueve la cintura ¿Sabes quién llegó? Ahí ¿Sabes quién viene por ahí? Omara Al arriba Fuera Allá Pa' que lo bailes tú Pa' que lo goces tú Pa' que lo bailes tú Pa' que lo bailes tú Juancito El indestructible Dale bello, suena lo puedo Dale pa' que baile Dale pa' que mueva la ciudad Dale pa' que mueva la cintura Dale pa' que mueva la cintura ¡No, no, 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 no. Dale bello, suena lo puedo ¡Está feliz, suena a tu pato! ¡Suscríbete al canal!